Y eso es noticia, ganó uno de Cantolado en el fondo Avisap, aquí la tiene Avisap, centro de Avisap, balón al área, cuidado En la pelota le va a quedar a Rivera el remate, el desvío Figueroa De Cusco, le digo, le cabecearon toda la mañana, toda la tarde En el área Cantolado y murió en su ley Apareció Figueroa por arriba para conectar de cabeza Cusco quiere quedarse en primera, Cusco lucha, Cusco pelea Gol, apuesta total, Anier Figueroa de cabeza y para adentro Lo gana el equipo de Grion y Mendaña Y con los dos centrales metidos en el área, la gente de Cusco Que ya iba el todo por el todo, que sabía la importancia que tiene este resultado Que todavía quedan 5 minutos pero Cusco necesita ganar Para intentar de alguna u otra manera salvar la categoría Y termina encontrando en su central, en Figueroa Que termina ingresando en este segundo tiempo Ingresó cuando el partido estaba 2 a 1, ingresó para cerrar el resultado Y termina ahora dándole la oportunidad del triunfo A Cusco todavía quedan 5 minutos y un poquito más Y como lo decías, le cabecearon toda la...